¿Qué es el trabajo de futuro? Para mí el trabajo de futuro no existe. No existe porque en definitiva lo que no existe es el futuro. Uno puede entender el futuro como algo que está por venir. Pero en realidad cuando llega nunca es el futuro, siempre es el presente. Cuando miramos hacia adelante, muchas de las cosas que probablemente sean las que generan riqueza y bienestar en la sociedad, son cosas que hoy nosotros no consideraríamos trabajo. Si yo retrocedo 100 años atrás, nadie consideraría ninguna de las mayores de las actividades que hacemos hoy para crear riqueza un trabajo. Algunas muy tradicionales. Nadie, ninguno ni nuestros padres imaginarían que a alguien le iban a pagar para chatear por internet o para jugar videojuegos y probarlos. Es que tiene que ser así. Es decir, hoy las nuevas generaciones lo que hicieron fue decir y expresar lo que todos nosotros pensamos durante toda la vida, pero no nos animamos a decirlo. No es que los jóvenes no se comprometen, yo creo que todos por el contrario, se comprometen en aquellas cosas que les interesa comprometerse. La habilidad más importante que creo que tenemos que cultivar y desarrollar es la velocidad para aprender cosas nuevas y poder transformar eso de alguna manera en un generador de riqueza. Que antes se trabajaba en las organizaciones y hoy en día los jóvenes prefieren trabajar para las organizaciones. Tenemos que pensar en qué tenemos que hacer hoy, porque hoy es justamente ese futuro que alguien ideó y pensó que no estamos encontrando de la vuelta para la gente que irá a trabajar. Lo que mueve a la mayoría de las personas hoy en día se denomina propósito. En el futuro va a haber una combinación, porque por un lado está muy bueno el trabajo remoto desde el punto de vista que uno puede trabajar de cualquier lado. Sin embargo también es importante los espacios en el trabajo, porque ahí se generan vínculos y relaciones, por ahí charlas más productivas, más asertividad en las conversaciones, que es necesario estar frente a frente. Es decir, tener más autonomía, más flexibilidad, más libertad. Que parte del cambio que hay en el mundo tiene que ver con la actitud que la gente tiene respecto al trabajo. Tendemos a no pensar en el juego como un vehículo del aprendizaje, es un error tremendo. Entonces, aprender uno puede aprender jugando. Todo depende de la situación de la persona, la modalidad de su trabajo, para mí es un equilibrio. La figura del jefe no va a desaparecer, quizás va a desaparecer la manera que hoy entendemos el jefe. Ese jefe que sabe todo, ese jefe que es el único que puede guiar un trabajo. Lo único que creo que va a ser una constante es la necesidad, esta velocidad para aprender.